Un grupo de emprendedores, chefs y cocineros y panaderos peruanos que se fueron a México en busca del éxito. Aquí sus historias. En Jesús María, Raúl Cenzano y Yoni Casaverde comparten un sueño similar. Ellos son dos reposteros que integran el equipo peruano que hace unas semanas viajó a México para participar en la Copa Maya. Es una reñida competencia que premia a aquellos que endulchan mejor el exigente paladar del jurado. Aquí en la Plaza Garibaldi del Centro Histórico de México empieza la travesía del equipo peruano que buscará el oro en dos de los campeonatos más competitivos del mundo. La Copa Maya y el Boccius se realizan en el Cira, una célebre feria culinaria que respalda un negocio que crece como la espuma. Como crece también la cocina peruana en México. Desde muy temprano, Raúl Cenzano, Yoni Casaverde y el maestro panadero Marina Stocondor se olvidan por un instante del nerviosismo con este caluroso abrazo. ¿Nervios? Ansiedad un poco. Pero estamos enfocados. Bueno, me siento tranquilo, ansioso y ya, con ganas de empezar, con ganas de empezar. Apoyados por la compañía Nova, ellos compitieron contra México, Argentina, Colombia, Chile y Brasil. Presentando postres y esculturas de caramelo y chocolate inspirados en la grandiosa selva peruana. Y aunque Argentina se llevó el oro con esta imponente escultura de un bailarín de tango, para Raúl y Yoni, nuestros talentosos pasteleros, no había espacio para tragos amargos. Si estamos viniendo a este canto, se celebra. Estamos viniendo a exponernos. Estamos siendo valientes. Estamos dando todo con garra. Ansiedad un poco. Gracias.